Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Cáncer, Libra y Capricornio. Y sus números mágicos 0510 y el número 23. Hoy es 19 de enero. Ya mañana va a tomar protesta el presidente Joe Biden junto con Kamala Harris. Las cartas del tarot y la carta del diablo junto con la carta del emperador. Estas dos cartas me dicen que si va a tomar protesta el presidente Joe Biden junto con Kamala Harris. Pero que la carta del diablo está detrás de ellos. Eso significa que deben de cuidarse. Que atentados, problemas, disturbios en diferentes ciudades de Estados Unidos se visualizan el día 20 de enero. Y el día 21 de enero. Así que hay que tomar las cosas con calma. Ser cuidadosos. Y que el presidente Joe Biden junto con Kamala Harris van a tratar de unir completamente a la población de Estados Unidos. Para salir adelante de todos sus problemas del COVID, de inseguridad, de violencia, de economía. Pero estas dos cartas me dicen que definitivamente va a haber cosas terribles. Pero hay otra carta más. La carta de la justicia junto con la carta del emperador. Esta carta me dice que un Donald Trump después del día 21 de enero va a tener ese juicio otra vez. Acusado de mil cosas, de mil problemas. Pero este definitivamente yo lo visualizo pisando la cárcel, señores. Así como lo oyen. Donald Trump yo lo visualizo que si lo alcanzan a someter o arrestar en los próximos días o meses. Así que cosas terribles vienen sobre el presidente Donald Trump y sobre su familia. Que definitivamente se divorcia. Va a tener que enfrentar completamente ese juicio. Y que va a estar tocando la cárcel. Que se le visualiza un atentado adentro de la cárcel. Igual que una de las personas que estuvo involucrado hace años que lo mataron dentro de la cárcel. Pero hablemos de otra cosa más. De la carta de los amantes. Esta carta me dice que próximamente va a haber algo nuevo. Definitivamente Ricky Martin empieza el año con el pie derecho. Y va a estar hablando de ser padre otra vez con su pareja. Que se visualiza otro hijo más y va a ser niña. Así que ya van a ser cinco. Definitivamente Ricky Martin quiere tener siete hijos. Pero ahorita ya con el quinto ya es suficiente. Va a dar Ricky Martin con su pareja. Que este niño sí es del pareja. De la pareja. No es tanto de Ricky. Pues ya saben que se van complementando. Próximamente ya vamos a tener esa noticia. Que va a ser muy agradable para todos. Pero la carta del horcado me dice que va a haber problemas en el país de México. Ahora con tanto violencia en cuestiones de inseguridad. Del semáforo rojo. Del COVID. Definitivamente se visualiza todavía atentados o problemas en cuestiones de candidatos a puestos políticos. Así que va a ser unos días muy difíciles para el país de México y para el presidente López Obrador. Se le cuestionan cosas muy difíciles en cuestiones de política y de corrupción. Y que definitivamente el presidente John Biden no lo va a invitar a la ceremonia. Se ve una rontura completamente sobre el presidente del presidente de México y Estados Unidos. Así que hay que limar esperezas porque definitivamente México necesita el 88% de todo lo que fabrica para mandarlo para allá. Dios me los bendiga. Los quiere mucho. Bono y Vidente.